quien como dios nadie como dios tengan un día bendecidos hermanos hoy vamos a compartir el evangelio pero antes de leer este evangelio del día nos vamos a disponer en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén te pedimos señor jesús que envies el espíritu santo para que nos dé sabiduría e inteligencia para poder así discernir este evangelio poder entender y escuchar tu palabra ven espíritu santo en promedio al apoyar de los sin de возьcción del inmaculado corazón de maría tomadísima esposa en espíritu santo en promedio al apoyar sin de sección del inmaculado corazón de maría tomadísima esposa en espíritu santo de por medio la guardar sin decepción, del inmaculado corazón de María, tu madísima esposa, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, amén. El evangelio de hoy que vamos a leer es San Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Dijo a sí mismo a ciertos hombres que presumían de justo y despreciaban orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, yo te doy gracias de que no soy como los demás hombres, que son ladrones injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, pago los diezmos de todo lo que poseo. El publicano, al contrario, puesto allá lejos, ni aún los ojos osaba levantar al cielo, sino que se daba golpe de pecho diciendo, Dios mío, ten misericordia de mí, que soy pecador. Os declaro, pues, que éste volvió a su casa justificado, mas no el otro, porque todo aquel que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Hermanos, en el evangelio de hoy, nuestro Señor Jesús nos da dos grandes mensajes, y a la vez también hace dos grandes comparativos entre dos personas. Entre el fariseo, estando en presencia del Señor, estando en oración, se jacta de muchas cosas, comienza a despreciar a su hermano que está al costado, en este caso que era republicano. Comienza a decir palabras como, yo no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, etcétera. Muchas veces tomamos esa decisión de tan solo ver las cosas por fuera, no internamente. Muchas veces la soberbia nos domina en este sentido, ¿no? De poder hablar mal del hermano, de poder criticar al hermano. Muchas veces estando dentro, dentro de la palabra, dentro de una comunidad, de un grupo juvenil, ¿no? Etcétera. Criticamos a nuestros hermanos. Decimos, ¿por qué no? Porque ellos actúan de esta manera, yo no soy como ellos, ¿no? Pero sin embargo, Dios es tan misericordioso que nos enseña en ese camino a discernir las cosas, porque el publicano, de una u otra manera, se puede estar ante Dios y le pide perdón por sus actos que Él hace. No está justificándose, no está hablando mal de un hermano. Y eso es lo que el Señor quiere. Que te arrepientas de corazón, de los pecados que realizamos el día a día. Tal vez como esposo, tal vez como hijo, como hermano, como amigo. Cometemos errores en la vida. Pero siempre tenemos a un Dios amoroso que va a estar ahí escuchándonos, pero siempre y cuando le pidamos de corazón. Así como este publicano. Dios nos enseña muchas cosas en el camino. Nos enseña a discernir las cosas buenas y las cosas malas. Dios siempre nos va a esperar con el corazón abierto. Los días, las horas, los meses, el año. Cuando caminamos y tropezamos, Dios siempre va a estar ahí, cogiéndonos de la mano, levantándonos. Pero siempre y cuando nos arrepintamos de corazón, le pidamos perdón de corazón. Jesús nos enseña en esa parábola dos grandes cosas, ¿no? Y cuando uno es soberbio, solamente ven uno en sí mismo. Que para uno es, digamos, que todas las cosas que uno hace, está bien. Que si le dices, hermano, estás cometiendo un pequeño error. No, que yo estoy bien, estoy en la verdad. A través de esta parábola, Dios, Jesús nos replica muchas cosas, ¿no? Nos hace ver cómo es las cosas que realmente actuamos nosotros en esta vida. La soberbia que mayormente nos domina. La soberbia que mayormente se hace dueño de nosotros. Pero por otro lado está el amor de Dios. Un Dios amoroso que siempre nos espera. Un Dios amoroso que siempre está ahí para decirnos, levántate. Si te arrepientes de corazón, levántate. Anda. Pues bien, hermanos, es el momento de reflexionar a través de esta parábola que Jesús nos está diciendo, nos está enseñando. Si la soberbia no quiere dominar, hermano, conversa con Dios. Él te va a escuchar. Si has cometido un pecado, si has cometido algo que desagrada a Dios, incomoda a Dios, pídele que te pida perdón, que te perdone el corazón. Pídele perdón. No tengas miedo. Jesús siempre va a estar ahí para levantarnos, para empujarnos el día a día, en el trabajo, en la familia, en los estudios. Pues, hermanos, reflexionemos este evangelio. Es algo hermoso que el Señor nos está regalando a través de este evangelio. Hacemos las cosas sin mirar, las cosas negativas que hace el hermano, sin criticar al hermano, sin criticarlo, sin reprocharlo, al contrario. Hay que arrepentirnos. Simplemente hacemos cosas que desagradan a Dios. Pues te invito a que busques a Jesús, a que te arrepientes de corazón y le pidas perdón. Y, hermanos, ahora nos disponemos para hacer una oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te queremos pedir, mamá, tú que siempre nos acompañas, tú que siempre nos enseñas la humildad, el servicio, a que la soberbia, mi mamá, no entre en nuestros corazones. Enseñanos el camino que siempre nos llevas, mamá, que es el camino de tu Hijo, el amado. Cúrenos con tu mando de amor, mamá. Llévanos a tu Hijo, mamá. Acompáñanos. Porque contigo siempre vamos a estar con él. Te regalamos esta rosita, mamá. Dios te salve, María. Santa María, llena eres de gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.